Un cariñoso saludo y muchas gracias por estar ahí. Hoy vamos a hacer una meditación que te ayude a ser más consciente del momento presente. Para empezar siéntate o túmbate cómodamente. Cierras los ojos y respiras profundo varias veces. Al inspirar sientes como tu cuerpo se va relajando más y más cada vez. Y al echar el aire dejas que con él se vayan también las tensiones, las preocupaciones de tu día a día. Inspiras paz y tranquilidad. Y con el aire expulsas de ti toda tensión. Siéntete más y más relajado, relajada cada vez. Suavemente vas dejando que tu respiración vaya adquiriendo un ritmo natural. No intentes forzarla, simplemente obsérvala, mientras vas entrando en un estado de calma y de paz. Los ruidos exteriores ya no te molestan. Al revés, hacen que te sientas más y más relajado, relajada cada vez. Vas a centrar ahora la atención en tu cuerpo, en sentir tu cuerpo físico. Imagina que lo vas recorriendo desde dentro. Siente tus pies, siente la energía que vibra en tus pies. Y suavemente vas subiendo tu atención a tus tobillos, tus pantorrillas, tus muslos. Siente la energía que vibra en tus piernas. Siente la energía que vibra en tus pies. Siente la energía que vibra en tus pies. Siente la energía que vibra en tus pies. brazos, tus codos. Deja que tu atención llegue hasta tus manos, hasta la punta de tus dedos. Siente ahora tu garganta, tu cuello. Siente tu mandíbula, tu boca, la lengua. Siente tus ojos desde dentro. Con tu atención recorres el interior de tu cabeza. Sé consciente de tu cuerpo físico, de su energía y siéntete cómodo, cómoda habitándolo. Observa ahora tus pensamientos. Siénteles entrando y saliendo de tu mente, como nubes blancas que aparecen en un cielo azul. Y sin intentar retener las cejas que se las lleve el viento. Igual con tus pensamientos, sin juzgarlos los observas. Y sin aferrarte a ellos, los observas entrando y saliendo de tu mente. Observa tus pensamientos. Observa tus pensamientos. Que vienen y sin intentar retenerlas se van. Entra ahora más profundo en tu interior. Entra en tus emociones. ¿Qué sientes en este momento? No busques explicaciones. No intentes entender. Simplemente siente. ¿Cómo te sientes en este momento? Deja que las emociones se muestren. Y siéntelas. No. 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 lo que te rodea. Y con tus ojos cerrados vas a hacerte consciente del lugar donde te encuentras. Sientes su temperatura, si hay algún ruido o alguna voz, si llega a ti alguna luz a través de tus ojos cerrados. Siente, hazte consciente del lugar donde te encuentras. No juzgues, no recuerdes ni imagines. Con tus ojos cerrados observa y siente. Siente, hazte consciente del lugar donde te encuentras. Vamos a ampliar ahora un poco más tu campo de atención y desde este estado de relajación vas a observar y sentir tu día a día. Siente plenamente tus circunstancias de vida. Siéntete viviéndolas desde este estado de paz en el que te encuentras. Siente plenamente tus circunstancias de vida. Siéntete completamente conectado, conectada con tu cuerpo, con tu mente, con tus emociones. Viviendo de manera consciente. Viviendo de manera consciente. Mirando de frente a la vida. Viviendo plenamente. Siéntete completamente en el momento presente. En tu cuerpo, en tus sentimientos, en tus circunstancias. En tu cuerpo, en tus sentimientos, en tu cuerpo, en tus contes. Viviendo de manera consciente. Viviendo de manera consciente. Viviendo de una forma más plena, más consciente. Tomas dos o tres respiraciones profundas. Sientes tu cuerpo y recuerdas el lugar donde te encuentras. Muévete suavemente los pies, las manos. Y cuando te sientas preparado o preparada, abres los ojos. Muchísimas gracias por meditar conmigo y compartir tu camino en la luz. Un abrazo enorme. Namasté.